Y mucha atención porque la temporada seca ha dejado graves afectaciones por incendios forestales en municipios como Cali, Yumbo y Viges, Lorena. Así es, esta semana llegarán a la capital del Valle tres nuevas cámaras de detección de incendios. La alcaldía invita a los ciudadanos a denunciar quemas no autorizadas. Catherine Estacio, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Si es que se estima que la temporada de sequía dure entre 15 y 30 días más, por lo que el llamado es a los ciudadanos para que estén en alerta, pues según las autoridades está comprobado que los incendios forestales son ocasionados por el hombre. En lo corrido del año en el Valle del Cauca se han registrado 1.150 incendios. El balance de esta temporada seca deja hasta estos primeros días de agosto 58 incendios forestales en el Valle del Cauca. Los municipios más afectados son Cali, Palmira, Yumbo y Viges. Hemos registrado con mucha preocupación la generación de incendios. Aquí en el sector circunvecino de la ciudad de Cali hay un poco más de 300 incendios que se han podido mitigar y también en el municipio de Yumbo. Pero el llamado concreto a la comunidad es que nos ayuden mucho a evitar estas conflagraciones que impactan directamente a la biodiversidad. Hay impactos a la fauna, a la flora, a la calidad del aire. En la capital del Valle se han registrado 307 incendios en lo que va de 2019 y durante los meses de julio y agosto van 64 y 41 respectivamente. Básicamente en el entendido que los incendios forestales son provocados por personas inescrupulosas que quieren invadir, quieren sembrar, quieren hacerle daño a su vecino, u otros que hacen quemas controladas que no las pueden controlar, estamos hablando de la zona rural, en particular la zona de la culata de las Tres Cruces, de Cristo Rey, del Mameyal. Las autoridades insisten en las recomendaciones a los ciudadanos para prevenir estos incendios. Primero que tengan en cuenta que él es el primer respondiente y la inición espontánea en Cali no existe, de manera que los incendios no son naturales, los produce el hombre de alguna de las modalidades culposas o dolosas. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros como primer respondiente, este observante, libere los cortafuegos, no tire colillas e igualmente que informe cuando hayan sospechosos. Mientras tanto, los bomberos de Cali aseguraron que esta semana llegan tres cámaras de detección de incendios, que serán instaladas en el Cerro de Cristo Rey, en el de La Teta, en Golondrinas y en Terrón Colorado. Estarán instaladas, por ahí en unos 30 días ya estarán funcionando, eso es para detección temprana de los incendios, lo cual mejora el tiempo de respuesta, porque muchas veces no se observa sino que ha pasado ya un tiempo del incendio y las personas empiezan a llamar, pero si se detecta con instrumentos es mucho más fácil. Las autoridades han invitado a los ciudadanos a que denuncien en caso de sorprender a alguna persona realizando quemas no autorizadas. Desde el norte de Cali, Caterina Estacio, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.